Una pregunta que frecuentemente llega a nuestro sistema de soporte por parte de nuestros clientes cuando están realizando su sitio web es que éste no se muestra correctamente cuando lo ven a través de un dispositivo móvil. Hoy en día prácticamente casi todos los constructores o todos los constructores de sitios web te permiten crear sitios responsivos y cuando estás haciendo la edición de esos sitios tienes la opción de ver cómo se vería ese sitio en diferentes dispositivos. Ya sea que utilices Divi, Tryteam o cualquier otro editor de sitios web vas a poder alternar entre vista de escritorio, vista de tableta y vista de teléfono móvil para poder editar tu sitio y crearlo totalmente responsivo. En este vídeo lo que te voy a mostrar es una serie de herramientas que te van a poder permitir chequear ese sitio web conforme vas haciendo los cambios para ver cómo se vería en diferentes dispositivos pero no sólo los clásicos, teléfono móvil o tableta, sino que además los vamos a poder ver hasta incluso en vista de televisión y algunas de estas herramientas te permiten configurar una variedad de tamaños bastante interesante. Vamos a entrar a mi escritorio donde te voy a mostrar esas herramientas pero antes de eso te voy a dar un consejo o una serie de consejos para que cuando estés realizando tu sitio web, éste quede totalmente responsivo. En este caso vamos a entrar a una página que está creada con Divi. Esta página es una plantilla del editor visual de Divi y normalmente cuando estamos trabajando estamos trabajando en la parte frontal y la estamos haciendo los cambios en vista de escritorio. Pero nosotros debemos tener la precaución cada vez que hagamos cambios en la página de revisar cómo se estaría mostrando esta página en un, por ejemplo, en una tableta o cómo se estaría visualizando en un teléfono móvil. Estas plantillas ya están creadas perfectamente para que se muestren correctamente en cualquier dispositivo. Pero cuando tú creas tu página desde cero tienes que estar muy pendiente de ver cómo se ve el diseño en estos diferentes tamaños de pantalla para asegurarte que todo va a quedar conforme a tú quieres y que por consiguiente tu sitio se muestre correctamente. Este sería un ejemplo de Divi pero te voy a mostrar otro ejemplo. En este caso vamos a venir a esta página. Es una carta de venta hecha desde cero con Try Architect y cuando yo estoy creando este tipo de páginas normalmente trabajo en la vista de escritorio pero siempre estoy haciendo el cambio a vista de teléfono para asegurarme que todos los textos están quedando correctamente y que no haya ningún texto que se monte encima de otro. Para ello voy alternando entre estas vistas. Aquí la limitante que tenemos es que solo tenemos tres vistas disponibles. Escritorio, tableta y teléfono móvil. Por consiguiente te voy a mostrar una serie de herramientas que te van a permitir hacer lo mismo pero en diferentes tamaños. En este caso la primera herramienta que vamos a ver es la más simple. Para ello voy a venir nuevamente a Media Digital Fácil y voy a dar clic con el botón derecho y le voy a dar clic a inspeccionar. Cuando se abre esta opción yo tengo la posibilidad de escoger esta herramienta que vemos aquí. Y aquí me va a colocar mi sitio en diferentes tamaños. Por ejemplo, aquí lo estoy viendo en el tamaño para un Galaxy S5 pero puedo cambiar el tamaño a diferentes dispositivos. Por ejemplo, como se vería en un iPhone 6, 7 u 8 Plus. Haría aquí el cambio y puedo ver como se estaría viendo en ese dispositivo. Tengo diferentes opciones como podemos ver aquí y en todas ellas me va a mostrar cómo se estaría viendo mi sitio o incluso yo podría escoger un tamaño personalizado. Esta sería la más fácil y la más simple. Simplemente dando clic derecho con el botón de nuestro ratón y venir a esta primera herramienta que tiene el inspector de Google de Google en este caso para ver nuestro sitio en diferentes tamaños. Vamos a ver otras opciones. En este caso te voy a mostrar diferentes sitios que están creados para mostrarte el sitio o tu sitio web en diferentes tamaños. Para ello lo que voy a hacer es copiar la URL y voy a venir a esta primera herramienta. Es posiblemente la más completa porque es la que más opciones nos va a dar a la hora de escoger diferentes tamaños. Vamos a colocar aquí la URL del sitio que queremos ver e inmediatamente me va a cargar este sitio. Aquí vemos que por defecto me va a mostrar cómo se estaría viendo en un escritorio de 1024 x 600 píxeles y así es cómo se estaría viendo mi sitio en ese tamaño. Pero si venimos aquí puedo escoger en una gran variedad de formatos móviles como puedes ver aquí y como podemos ver hay modelos más recientes que los que vimos antes en el inspector de Google. Por ejemplo este es el teléfono que yo utilizo, un Samsung Galaxy S8 y aquí me estaría mostrando esta página cómo se ve en ese dispositivo. En caso de que quiera ver cómo se vería en una tablet tengo también como podemos ver gran variedad de dispositivos y de tamaños por ejemplo la Samsung Galaxy Tab 8.9. Estaríamos viendo que nuestro sitio se muestra de esta manera. en esta versión vamos a ver cómo se vería en el escritorio con diferentes resoluciones. Por ejemplo el que yo utilizo es 1920 x 1080. Pues aquí estaríamos viendo cómo se ve este sitio prácticamente y lo estoy viendo en la misma pantalla que lo veo normalmente. Y puedo escoger otras opciones como podemos ver aquí. Tengo la posibilidad también de ver los diferentes tamaños para televisión. por ejemplo en este caso un tamaño pequeño 640 x 480. Aquí nos estaría mostrando nuevamente el sitio en esa resolución. Y si venimos aquí nuevamente podemos ver incluso cómo se estaría viendo en una televisión de alta definición de 3840 o incluso de 7680. En este caso hay que tener en cuenta que mi monitor es mucho más pequeño por eso tendría que navegar por él para poder verlo porque el tamaño es como digo mucho más pequeño que esta resolución de escoger un tamaño personalizado. De esta manera puedo ver cualquier tamaño que a mí se me ocurra. Esta sería como digo la más completa se llama responsive test tool en la esta sería de las más completas que vamos a ver. Vamos a ver esta otra en la cual si yo coloco el sitio que quiero inspeccionar vemos que me va a dar también unas opciones parecidas. En un principio me está colocando esta versión pero desde aquí yo puedo escoger los diferentes tamaños. Esta sería una versión para 10 pulgadas pero puedo escoger diferentes tamaños como podemos ver y me va a mostrar ese sitio en versiones para todos estos tamaños como podemos ver aquí. En caso de que quiera escoger los dispositivos de Apple o las diferentes tabletas pues desde aquí podemos escoger esas opciones. Desde aquí vamos a poder ver algunos dispositivos móviles. En este caso veo que algunos son bastante antiguos por lo cual este sitio no se ha renovado mucho con respecto a esos tamaños pero nos pueden servir de ayuda para darnos una idea. También tiene la opción de ver el tamaño de televisión en diferentes opciones. Esta sería la de 1080 que es la que utiliza mi escritorio y también da la opción de personalizar el tamaño que queremos escoger. La siguiente opción es muy interesante puesto que aquí vamos a ver en este caso vamos a colocar la url que queremos inspeccionar y aquí ya por defecto me va a dar diferentes vistas móviles en un formato distinto al que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, este sería un iPhone Expensive y desde aquí podría ver cómo se está mostrando mi sitio en esta vista. Aquí puedo verlo en este caso el mismo iPhone pero en este caso en tamaño horizontal. Aquí veríamos un Android, un Pixel 2. Estaríamos viendo nuestro sitio también. La misma opción pero en horizontal y finalmente un iPhone 6 8. Sería la vista previa de cómo se estaría mostrando en este sitio. También lo podemos ver en horizontal y tenemos diferentes opciones como podemos ver incluidas vistas para tablet. Vamos a ver ahora otra herramienta muy similar a la que hemos visto anteriormente. Vamos a colocar aquí la url y vamos a ver y esta es una herramienta también similar a la que vimos anteriormente en la cual nos va a mostrar diferentes vistas móviles. Por ejemplo, un iPhone con una pantalla de 3.5 pulgada de 3.5 pulgadas. En este caso sería una tablet de 480 x 640, una tablet o portátil de 768 x 1024 y finalmente también podemos ver otra versión también podemos ver otra versión de 1024 x 768 y 1200 x 800 y sería todo en esta herramienta. Y por último vamos a ver una herramienta muy interesante. En este caso muy interesante te voy a decir por qué. Porque incluso te puede ser de utilidad para crear imágenes para tus propios productos y a qué me refiero con esto. Es que aquí nos está cargando en una sola vista cómo se está mostrando mi sitio en el escritorio, en una tablet, en un teléfono móvil o en un portátil. Y si yo vengo sobre cada uno de ellos puedo ver cómo se estaría mostrando en mi sitio. Y por qué digo que es muy interesante esta página. Me refiero a que puedo crear imágenes de marketing para mi sitio web. Si yo quisiera crear una imagen con todo este contenido pues simplemente puedo utilizar el capturador de pantalla y puedo capturar esta imagen la cual la puedo guardar. En este caso no la voy a guardar la voy a subir para mostrar una vista previa de la misma y esa imagen yo la puedo utilizar en mi sitio web como imagen de marketing por lo cual es una herramienta como digo bastante interesante. Vamos a abrir esa imagen para ver cómo luciría y como te digo podría utilizar esta imagen en una carta de venta como material de marketing. De esta sencilla forma te he mostrado varias opciones con las cuales puedes ver cómo luciría tu sitio en diferentes dispositivos móviles para así asegurarte de que el contenido que crees sea verdaderamente responsivo. Espero que este vídeo te sea de utilidad para crear tu sitio web y si consideras que esta información es de valor para ti y te ha ayudado a crear tu sitio web simplemente nos los hagas saber dejándonos tu comentario y por qué no compartiéndolo en tus redes sociales. Sin más se despide de ti Pedro Arisa y nos vemos en un siguiente tutorial.